qué onda gente nueva tiene el día de hoy 23 de abril ok ya saben como siempre código eléctrico en la tienda y pues una tienda rápida simplemente para que vean todo lo que hay en la tienda que ahí tienen la brigada de stand arters sube volumen ticket de héroe coachella todo acá este baile muy got ok porque equipo estar mi casa y levi sección diaria que la sección destacado y pues esta taquilla creo que es nueva taquilla de estado quien ser y tal idea pero con eléctrico en la tienda